Quiero leerles esta noticia que habla de Kamala Harris, que ha pasado casi 65 días sin una conferencia de presa desde que fue elegida para el rol de la crisis fronteriza. ¿Qué le pasa a Kamala Harris, que antes le gustaba tanto salir a los medios de comunicación y ahora no es capaz de dar una rueda de presa? ¿Está sobrepasada por lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, una vez más, esta es una expresión muy personal. Los hechos son pequeñas criaturas que suelen ser muy tercas. Se niegan a desvanecerse simple y sencillamente porque exista un interés de uno u otro extremo del espectro ideológico o político. Y en el caso de la vicepresidente Harris, desgraciadamente, no se trataba de una simple cuestión de coyuntura a la emergencia de la frontera sur. Es, sin duda, una de las crisis más grandes que enfrenta esta administración y que se compone con una serie de elementos que tiene preocupados, no solamente nuevamente a la comunidad de inteligencia, sino a las agencias policiales a nivel estatal y federal en todos los Estados Unidos. Porque estamos hablando del influjo de inmigrantes ilegales, estamos hablando de un incremento en la presencia de narcóticos, estamos hablando de tráfico y trata de personas, estamos hablando de abusos de derechos humanos y estamos hablando de la creación de una inestabilidad que afecta a todo el entramado social de la nación. Por ello es que me parece que el volumen de estos hechos y cómo se están estructurando han llevado a que la vicepresidenta, a quien se le había encomendado no solamente esta situación, sino el tratar de paliar lo que se da en el área del denominado Triángulo Norte en Centroamérica, se haya visto con pocos argumentos para enfrentar una prensa que ha pasado, en una buena medida, de una situación de casi obsecuencia después de la elección, a empezar a plantearse interrogantes serios, que vuelvo a repetirle, tienen que ver desde trata y tráfico de personas, narcotráfico, hasta severas violaciones de derechos humanos que están afectando a los Estados Unidos y están alarmando a su opinión pública. Pues señor Hugo Hacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuide su gusto mucho. Es siempre un placer, estamos a sus órdenes.